En las costas entrerrianas el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna. Con el sonido de tu guitarra queda embrujado cualquier cantor, no hay mejor nido pa' la chamada que el que le ofrece tu corazón. Allá los montes y si aguayceros de calderales y de sorsal se arma una orquesta por la mañana para que endulce tu despertar. Pinceles de oro tienen tus manos pintando el mundo de otro color, tu primavera, tu pampa y cielo y hasta un chingulo madrugador. Fibra y estampa de noble raza, Víctor Velázquez serás al fin. Como un cencero en la madrugada, marcando el rumbo que hay que seguir. Como un cencero en la madrugada, marcando el rumbo que hay que seguir. Cuando la barca de tu guitarra cruzó los mares, llego a saber cómo se extraña la tierra arada y las bandadas de tu montier. Serás leyenda porque tu pueblo hace ya tiempo que te eligió por la milonga que ya es bandera y que flamea junto a tu voz. Será el lucero de tu guitarra que desde el cielo alumbra al cantor cuando afirma o en una chamada entregue el alma en cada canción. Fibra y estampa de noble raza, Víctor Velázquez serás al fin. Como un cencero en la madrugada, marcando el rumbo que hay que seguir. Como un cencero en la madrugada, marcando el rumbo que hay que seguir. Los hermanos espiáceos, ganosos de decir cosas de su padre y de más allá, están cumpliendo con el mandato del destino que los lleva por el camino de lo auténtico. Sé que no errarán el camino, les deseo lo mejor. Por otro lado, le doy las gracias por la dedicación de esta chamarrita. Realmente pienso que es demasiado halago para mí. Nuevamente, gracias, muchas gracias, hermanos espiáceos. Gracias, hermanos espiáceos.